Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos a este amigo Vir, feliz dominguito, espero la estén pasando muy bien Les deseo lo mejor chicos, ayer no tuvimos stream, he estado muy mal, de hecho todavía se me oye muy mal Sobre todo de la gripa y de la nariz, de por si ya sufro de algo de Rhinocity, pero bueno, no venía a hablar de eso Chicos, ya vamos a la mitad aproximadamente del mes, vale? Ya tenemos nuestro sorteo, recuerden que suscribiéndose a nivel 2 en Youtube y suscribiéndose a nivel 1 en Twitch Participan por la figura de Aether Olumine, una figura de 20 centímetros bastante grande, vale? No los muestro en pantalla porque no me gusta mostrarlo, pero os dejo el video por ahí arriba en los links de siempre O en la parte de abajo como siempre Chicos, tenemos, por segunda vez voy a hacer un video de esto, la vez pasada me reclamaron por aquí que por qué lo hacía, vale? Un saludito al compañero, por aquí lo tengo por acá, al compañero Andy Wall Gracias a Gandhi por decirme que no me debe dar flojera La verdad es que agradezco ese tipo de comentarios en el buen sentido, siempre cuando lo digan en buen plan, sin insultar Y bueno, pues ahí le contestamos que no sabía que funcionaba el video Como pueden ver, el video ha funcionado con 400 vistas Tampoco es que sean muchísimas, pero para mi canal es algo fuera de lo normal Normalmente en mi canal son 100 vistas, 50, etc Pues chicos, el día de hoy os traigo el estimado de la próxima versión Por ahí se está corriendo el rumor, y digo no el rumor, sino porque muchos streamers están diciendo que nos van a dar poquitas Protogemas que nos van a dar esto y el otro, bueno, si comparamos la versión anterior Vale, la 4.2 Que aquí tengo en pantalla, os muestro Vale, tuvimos hasta 108 deseos Vale, 108 deseos Que son bastantes, estamos hablando de que Para poder sacar un 5.3 necesitamos 75 Como mínimo Pueden salir antes, pero lo ideal serían 75 Y nos daban 108 deseos En la primera mitad nos daban 62, en la segunda mitad Llegábamos a 108, pues bueno Ahora en la 4.3 Vamos a tener lo siguiente Vale, primero que nada vamos a tener, como ya hemos dicho anteriormente En este caso ya no va a ser como en el anterior Que en el anterior Eran la exploración En esta versión no vamos a tener exploración Algo que ya se sabía que se iba a venir Lógico, no lo vamos a tener Porque precisamente el mapa no se va a expandir Ya, el mapa de Fontaine ya está al máximo No va a tener otra expansión Salvo la expansión de evento Cuando vayamos a pasar A la 5.0 Y esa es una expansión tradicional Normalmente se da en todas las versiones Pero no se queda, vale No se queda porque Se supone que es una misión De evento especial Que solamente es por temporada Así que tengan en cuenta esa parte Que obviamente no la vamos a tener Por lo cual tengan mucho cuidado De confiarse en lo que digan otros Bien, dicho lo anterior Vamos a ver que nos van a ofrecer En esta 4.3 Primero que nada chicos Tenemos las misiones aquí arriba Vale, la misión 4.3 Es la misión principal Recordemos que en esta 4.3 Probablemente o 4.4 Alguna de esas dos Va a venir algo de Dimeflip Recuerden que después de que termine La historia principal Viene Dimeflip Y nos viene a contar algo de Kaenry Algo más Actualmente ya sabemos Ciertas cosas de Kaenrya Ya sabemos que los Illichur Son parte de De las poblaciones que Interretoran con los Carreanos Y los que castigaron Ya sabemos también Que tenemos un enemigo Que es un oscuro Que es una estatua oscura Poseída por el Mal Ya sabemos muchas cositas A través de la historia También de Perdón De Raiden A través de la Gida Y ahora actualmente Con La Purina Ya sabemos todo lo que ha pasado Sabemos que Celeste se ha comportado muy mal Hasta cierto punto Ha tratado mal a la gente Por seguir manteniendo el poder Y el día de hoy Pues bueno Tenemos Lo que tenemos Entonces después de pasar Esa misión O probablemente Esa Navia Story Quest Vale Probablemente sea la de ella No dice como tal En este caso Que vaya a venir Dimeflip Pero lo más seguro Es que venga Algo más adelantito Va a venir algo de Dimeflip Ya sea la 4.3 4.4 Porque aquí no lo marca Porque obviamente No nos van a decir Nos van a traer En un streaming Lógicamente Van a venir Los eventos limitados Ya saben que son Los cuatro eventos normales Que vienen Tres normales De 420 Y el de 1200 Que obviamente Es el evento principal En este caso Nos maneja que el evento principal Va a tener 760 El evento de los buscadores De De los Como se llaman Estos muñequitos Selites Que van con nosotros Los Rich Vuelve otra vez Para conseguir Ahora si Por cuarta vez El Selite Que nos hacía falta De color Si ya teníamos El amarillo Ya teníamos El rosado Pues puede ser Que nos ha falte El verde O alguno De los otros Vale Recuerden que eran cuatro Y parece ser Que ahora van a agregar Uno Un quinto Va a venir otra vez El evento De los bugs De ataquitos Donde nos enfrentábamos Entre Cornirrojos Recuerden Esos pequeños De carabajitos Que estaban En Inazuma Que se enfrentaban Y hacemos como Eventos de peleas Va a venir otro Evento de pelea Y va a venir otro Mercante El Iben Recuerden 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 que El Iben Siempre que regresa Nos trae alguna Información De la siguiente Región Así que Pilas con Ponerle atención A Iben Sobre lo que Vaya a venir En la siguiente Región De ahí tenemos 2520 protogemas Probablemente De las comisiones Diarias Estas son las cuatro Emisiones diarias Con las cuales Si usted las hace Constantemente Como en mi caso Pues va a llegar Hasta 2520 Protogemas El Stardust Exchange Que este básicamente Si no mal recuerdo Es el cambio Que hacemos En la tienda Donde nos da Donde los deseos Recuerden que son Por lo general Son dos veces Porque son cada 15 días Aproximadamente Con lo cual Una es al inicio De la versión Y otra es casi Al finalizar La versión Con lo cual Llegamos a 800 En ese sentido Son aproximadamente 10 tiros Si no estoy Contando mal Menos Vale Y si no Pues que alguien Por favor me lo dejé Como la vez pasada En los comentarios De la parte de abajo Porque si me ayudaron Como por ejemplo Con el Walking Moon Que no sabía Que cosa era Ahora ya sé Más o menos Que cosas La prueba De personajes De 5 estrellas Nos marca 80 Lo cual se me hace Bueno es un poco raro Porque bueno No hay 2 personajes De 5 estrellas En esta versión Bueno si 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 hay 4 Perdón les miento Si son 4 Es Navia Raiden Yoimiya Y se me va El nombre de Ayaka Vale son 4 Si 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 80 Estoy en lo correcto Más aparte El personaje nuevo Vale que obviamente Son los que están En esta foto Vale que tenemos A Cheva Ryu De lado En mi lado Izquierdo El tuyo sería El derecho Vale Y Navia De ahí tenemos El espiral del abismo Que en este caso Baja a 1200 No entiendo Por qué la razón Bajó a 1200 Si básicamente Es lo mismo Y en el anterior Nos bajó Nos puso en 1800 No entiendo Por qué bajó a 1200 Debería ser la misma cantidad Alguien me lo explique Supongo que Porque se va a recortar El tiempo De la versión Supongo Porque al final El espiral de abismo Si no mal recuerdo Son 600 proto O sea que no vamos A alcanzar los 3 abismos Si no van a ser 2 abismos Nada más En esta versión Los Archivements Que si mal no recuerdo Son los logros Vamos a tener 5 agregados En la anterior versión Teníamos Aproximadamente 305 Y eso porque Son cuando hacemos Exploración Hacemos alguna Misión secundaria Etcétera Aparecen estos ahí Vale En el otro lado Chicos Uy 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 Que pasó Pasó El segundo Bien Por ahí Un pequeño errorcito Perdón chicos Bien Estábamos con los Archivements Que bueno Como ya dije Anteriormente En la versión anterior Pues obviamente Teníamos exploración En este caso No vamos a tener exploración Supongo que esos 5 Son 2 de la historia De Navia Y obviamente Alguno Alguno de la historia O algo que tenga que ver Con Chabarriu Si es que le dan Un evento de cita Y pues nada más Creo que serían todos Vale Bien Walking Moon Que ya sabemos Que es el pase de batalla Digo pase de batalla La Como se llama El de la luna Que compramos de la luna Que se me olvida el nombre Vale Que Walking Moon Que básicamente es Este de las protogemas La bendición lunar Vale La bendición lunar Se me olvida el nombre De ahí tenemos El login de Joyolab Login bonus Que este Obviamente son 60 Supongo que es cuando Se cumplan En este caso Son 20 y 20 Por otros son 20 Son 3 logins Con lo cual son 60 puntos Vale Es decir Si completamos los 30 login Pues los 20 login Creo que son 20 Si 20 Son 1 en 5 1 en 10 Y otra en 20 Si Son 30 logins El live stream De la 4.4 Que obviamente Algunos nos estarán esperando Porque pues bueno Sabemos que va a venir Algún otro personaje 4.4 4.3 El mantenimiento Obviamente Esto es cuando Vayamos a actualizar La 4.3 Los códigos Van a venir hasta 60 Recuerden que estos códigos Bueno Pues no nos dan al azar No sabemos cuándo Van a darlo Supongo que lo darán Y cuando obviamente Los den Yo voy a traerlo O siempre lo cuelgo Por lo general En mi disco Los eventos web Estos por general Son dos Casi siempre por versión Donde los presentan Pues de manera Chivia Al personaje principal Que en este caso Sería Navia Y algún que otro personaje O de evento De alguna chuchería Así El Twitch Drop Que básicamente Es cuando Los otros grados Que obtenidos Transmitimos a través De Twitch Usted pasa unas 2, 3, 4 horas Llegado a cualquier Creador de contenido Que esté transmitiendo Twitch Se los va a contar Y bueno Si usted cumple esas horas Bueno Les va a dar 30 protogemas El pase de batalla Nos va a dar 1.320 protogemas Haciendo un total De aquellos que son Free to play La mitad De deseos Que teníamos En la versión anterior Recuerden que En la versión anterior Teníamos De manera Free to play 73 Pues estamos perdiendo 20 Esos 20 que se pierden No es que no Nos los estén dando Es porque obviamente No hay exploración Por lo cual No se alcanzan Esos 20 El pase de batalla Otra vez La bendición lunar En el anterior Nos daban 15.000 Con lo cual Era 99 Vale En este caso Nos dan 77 Perdemos 22 Por ahí Vuelvo a repetir Lo mismo Es porque no tenemos Exploración Vale Y el último Que en este caso Recuerden que en el anterior Era 108 Y en este nuevo Van a ser En este caso 85 Bien Tomen en cuenta Chicos Que si usted gastó Todo Tirándole a furina Esta versión Puede terminarlo Siendo la mejor versión Donde usted pueda Recuperar Esas tiradas Que desperdició O tiró En furina Y cuando digo Desperdició No es que la haya Desperdiciado Porque al final Le cuenta Que ellos Que sacaron La cero de furina A toda madre Los que sacaron Una furina A toda madre Y bueno Los que no la sacaron Pues bueno Tendrán que guardar Para próximos personajes Recuerden Que la gran mayoría De la gente Está diciendo Que esta versión Es una versión Esquipeable Si no quiere ganar Ya precisamente Porque es Geo Cheva Ryu Yo recomiendo Que traten de sacar Una por lo menos Parece ser que va a traer Un nuevo meta de juego Así que por ahí Se los dejo Ya os hablé un poco De ella Ya os dije Que va a ser Un buen personaje En el sentido De que puede traer Una nueva mecánica Como la que hace Nilo Que también me regañaron Que yo dije Que era Este Kabe Pero recuerden Que el combo Kabe Nilo Larconte Y Najida Y Sinkyu Hacen un combo Bastante duro En cuanto a Monotipo Digo casi monotipo Porque tu tipo Dos tipos Porque nada más Usaba agua Y Dendro Pues en el caso De Cheva Ryu Va a usar Electro Y Piro Así que abusados Que todavía También de eso Tengo que hablarles Tengo que hacer Vídeo A ver si esta semana Les hago un video De posibles combinaciones Sobre todo Porque aquí va Probablemente Raiden Vaya ir Raiden Vaya ir Probablemente También Zara Y vaya Cheva Ryu Y algún otro Personaje De elemento Piro Así que cuidado Con esa parte Sobre todo Porque ella es de Piro En el caso De Cheva Ryu Y Bueno Ahí está chicos Nos van a dar Al menos Protoquema Si Obviamente Lógico Nos van a dar Menos deseos Haciendo un total De 85 deseos Esto Obviamente Tómenlo en cuenta Que Es precisamente Porque como ya dije No hay exploración También nos hacen falta Algunos detalles De las anteriores versiones Como pudieran ser Vaya te Nos están faltando 2830 Protogemas Que son las que realmente Nos están faltando aquí Serían 10 deseos más ¿Vale? Así que chicos Tomen sus precauciones Si os van a tirar por Navia Ya saben A que se enfrentan Las próximas versiones No solamente La 4.3 Va a venir Bajada de Protogemas Porque ya no Va a haber exploración Así que Tomen sus precauciones Si va a escoger Algún personaje Si va a empezar a ahorrar Porque hasta que No haya otra vez Nuevo mapa Ya no hay Máximo de Protogemas Así que Yo soy Vir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Muchísimas gracias A los que siempre me ayudan Con sus comentarios Nuevamente Me despido por aquí ¿Vale? A los que me dan su comentario Como el amigo Vuelvo a repetirlo Andy Muchísimas gracias Por tu comentario Y también A AeraGonslands Que bueno Me comentó aquí Que esto es la bendición lunar Así que Nada Nos vemos chicos Bye